Me han comentado que este juego no está bien optimizado, es por eso que al principio se traba a veces, se traba, le bajaba bastante los cuadros. Apenas, un juego entretenido. El juego es muy fuerte. Es como si se pierde algo. Es como si se pierde algo. El juego es muy fuerte. ¿Puedo ver esto, pequeña chica? El Ángel del Tierra, que es una chica. Y la foto tiene mucho peso. Esta es tu lugar. ¿Qué ocurrió aquí? El 27 de julio, 1983. El caso de la Gemini. La investigación está avanzando. Pero creo que Reykjavik está empezando a suspectar algo. Necesitamos avanzar rápido. Hoy es la noche. Así que ellos conocen acerca de Tomás. Pero ¿cuánto exactamente? Y quiénes eran ellos? ¿Tienes que hablar? Esto era tu idea de brillante. No, ya están en casa. Esa madre es una de ellas. No puedo sentirlo. Bien. Nos vamos a asegurar. Abre. Ya casi está. Uno de ellos? ¿Quién eres de que se corren, Tomás? ¿Tienes que hablar? Esto era tu idea de brillante. No, ya están en casa. Bien. El poder está fuera. Hay algo debajo de ese motor. Si solo pudiera levantarlo de alguna manera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que podría levantar una luna o dos. Ah, ok. Esa pierda un anillo, pero... Acá necesitaba... Hay energía. Ok. Hay algo. ¿Hay algo? No, no, no. No, no, no. Ah! Ah... Ah... The spirit of this place... It never stopped the burning. Ah! Ah... No, no... No! 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 Ah... Yo pensé que simplemente regresaba al cuerpo. No, 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 no. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. All right, Richard. Es solo tú y yo, vamos a tener un buen chat. ¡Ey! 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 Él realmente te arruinó, ¿verdad? De una manera que nadie más podía. Él trató de llegar a Richard, también. No se siente que no estaba más allá. Bueno, ahora tengo que ver otra vez. Pero ahora lo voy a sacar. ¿Tienes que buscar esta pequeña chica? Um... ¿Tienes que buscar esta chica? ¡Ey! 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 ¡Tomas! ¡Ey tú está aquí! ¡Esto fue tu lugar! ¡Esto es el huevo! ¡Oh, hey! ¡Ulucos! ¡Ulucos! ¡Quién tiene sabor bien, eh! ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El 27 de julio, 1983. El caso de Gemini. La investigación está avanzando, pero creo que Reykjavich está tratando de seguir adelante. Así que se conocían acerca de... Y quién... Mira estos blitzes. ¿Quieres hablar? ¿Esta fue tu idea brinda? No, ya están con nosotros. Está bien, nos aseguraremos. Uno de ellos. ¿Quién estás corriendo, Thomas? ¿Para qué? No, ya está. A ver... Esto parece que podría levantar un parque o dos. Está perdiendo un ancho, pero... Ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vimos. ¿Estás chiuso? No, ya está. No, ya está. Lo vimos. Lo vimos. Lo vimos. Lo vimos. Aquí tenemos para enseñar la generadora de corriente. Ahí vamos. Vamos. y no 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 oh oh no 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 okay no 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 oh there we go there we go oh no 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 i 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 con esto. Segundo tu línea de trabajo, tu tuviste una oportunidad amplia para cometer tu crimen. Es un crimen contra la gente, culpable por la muerte. ¿Algo que decirte en tu defensa? Lo siento, Henry. Ah, ahora hay un comando de voz, Siegfried. Ahora puedes expresarte libremente, pero solo cosas bonitas. Las cosas feas están muteadas. Así no tengo que estar leyendo el chat y los puedo escuchar. Espera, ¿me está persiguiendo algo? ¿O son los glitches estos de...? Este juego no está optimizado, la verdad, eh. Esto me está preocupando porque ya hay varios juegos que están sacando y no están terminados, no están optimizados. Es un problema. No le están dando la importancia al Q&A. El Q&A es este... Quality Assessment, o sea... Eh... El... ¿Cómo se dice? El control de calidad, ¿no? El... Que se le hace a los juegos. ¿Por qué uno se puede dar cuenta claramente? ¿Todo tiene control de calidad? Sí. ¿Pero cómo lo hacen o cuánto tiempo le dan al control de calidad? Es este... Otra cosa. Eso requiere tiempo, ¿no? Están pillas de raciones. Eh... Carne. Eso es lo que está hablando el otro tipo, ¿no? Que se robaba. Es una carnicería o algo así. Obviamente... Mira cómo corre. ¿Dónde estás, hijo? Padre de Henry. Padre de Henry. ¡Ven aquí! ¡Bad boy! ¿Me está matando o me tengo... O lo tengo que esquivar? No te escondes de mí. ¡Pero corre! ¡Bad boy! Noo lo tengo que esquive. Si tú vas. ¡Ahora sale Butcher Frischmid! ¿Pronuncia bien? El bot... Mira esa cara de cerro. Que simplemente hay que esperar. De ahí voy a estar poniendo otras cositas en el este. De efectos. Para la caja china. A mi la caja china no me vacila mucho. Hay otro que si me vacila. Que hace mi papá. Que es este, el Charcio. Que lo hace pues antes de que todo esto fuera. Que todo se convirtiera en moda. En Perú. En Barril. Lo hace. El chancho. Con un montón de comida. Que justo estaba pensando. En la que le pedía la comida a mi. Este. El. El. Al que estaba torturando. O al que estaba por torturar. ¿Es su papá? ¿Es su papá? No. 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 le dijo cuando le dijo Henry y acá cuando lo buscan alguien es el papá de Henry y 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 el gameplay en este juego es bien simple es bien simple mas que nada es como estar jugando un libre pero no hay mucha acción y el gameplay no es nada complicado se hace el gameplay deja que desear o no hay bichos no hay nada simplemente son a veces nada más que tienen que tener cuidado con esta parte pero y 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 ok You want me to feel sorry for you Henry? Let's see how that works out. y 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 Decidió, en una condición. El trabajo que hago para ti, se mantiene en trabajo. Esa es la forma que nos guste. Tiene que ser. Si no, yo estoy teniendo a ti. Bienvenidos a la familia. Me he dado la vuelta acá, ¿no? En general. ¿Ya ves? Los detalles en el piso se desaparecen. Es un fantasma. En el anterior pensaba que me estaba persiguiendo un fantasma. No te guste. Las aplicaciones. Ahora, esto no se ajusta a los controles del control de PlayStation. Estoy con el control de PlayStation, pero me sigue saliendo A, B, X, Y. He tenido que adaptar mi cerebro para saber cuál es cuál. Al principio me confundía bastante. Sí, no le importa. Como es un juego exclusivo de Microsoft, no les importa qué control tengas. Todo se ajusta a la de Xbox. Voy a enfrentar ese monstruo, por ejemplo. En Resident Evil te enfrentarías a ese monstruo. Acá no. Acá es más psicológico, como se dice. Es un juego de horror psicológico. Pero no hay gameplay de... No hay gameplay de... 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 De pelea. Una vez hice la explosión, pero es bien. ¿Has nunca oído de... Niwa? Niwa. Misión especial para Mayor Henry Wilk. Apareció una persona de interés en el hotel de los trabajadores Niwa. Cerca de Cracovia. Los investigadores de la zona han dado parte de un extraño... De un caso extraño relacionado con el pintor. Clasificado. La persona apareció con vida, pero en estado vegetativo. Se sospecha que hubo algún agresor implicado. Pero al examinarlo no se encontraron señales de trauma cerebral. Posiblemente esté relacionado con el caso Géminis. Consultar con los archivos de clasificado. No hagas ruido y no ensucies. Para esto te he estado entrenando. Recomiendo encarecidamente que te familiaricen con las notas sobre el científico subjetivo que obtuvimos durante... En 1950. Se te ha conseguido acceso al registro 1138 de los archivos. Esto no solo debes conocerlo tú Wilk. Esto solo debes conocerlo tú Wilk. Manos a la obra. Preséntate ante el responsable de tu caso para obtener más información. Ya, este es el caso de Thomas. ¿No? Ahora, caso Géminis. ¿Podrá ser que Marianne y Lily hayan sido gemelas? Por eso les digan caso Géminis. Que esas dos sean las hijas de Thomas. Si es que son las hijas de Thomas. Eso y mucho más vamos a ver. Lo que sí me gustan los... Estos... Estos... Ambientes. Están bonitos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El análisis de Thomas. Creo. El caso. El análisis de Thomas. ¡Oh, lo monje! ¿Viste? ¡Oh, me hubiera quedado para ver eso! No estará viniendo para acá. No me late que voy a... Que voy a escapar. Ok. Sesión número 43. La sesión de hoy terminó anticipadamente desde todo un incidente en la sala de pruebas. Mientras administraba las sustancias prescritas, el científico jefe, el doctor... Uy, está. Estableció contacto cutáneo directo con el sujeto. Tuvo que ser hospitalizado de urgencia. A pesar de no mostrar signos de traumatismo físico. Quedó en un estado vegetativo del que aún no se ha recuperado. Las próximas sesiones quedan canceladas de manera indefinida. Santiago C.G. Sí, gracias por ese follow, tío. ¿Cómo estás? Bienvenido. Acá no hay un luchador. No, acá no hay un luchador. Ahorita va a venir un jefe. A ver. A menos que cambie. No hay un役ador. Por no comer. No hay un rival. No hay rival. Voy a ir por el hueco Lleva atrás del monstruo Sesión número 44 Recordatorio para la sesión programada de hoy A pesar del aumento de la dosis El sujeto sigue siendo extremadamente peligroso Y debe ser contenido tanto físico como mentalmente Durante toda la prueba Se han incrementado las medidas de seguridad Tomás es súper poderosísimo Si deben ser sus hijas Porque tienen los mismos poderes Ahora que me acuerdo Ahí creo que Creo que si no hacía nada me caía Creo Lo matamos ya Creo que por acá está Henry No, no es bug Cuando estás en el modo fantasma Vamos a decirle Como que Estás Ese es tu skin Cuando estamos con el personaje principal Que es Karian Aunque este también es un personaje principal Ya decía yo Este es otro Ese es el grandazo El otro era uno chiquito, ¿no? No hay ¿De qué? ¿De qué? ¡Ven a ver qué va a pasar de nuevo! No me puedes llegar aquí, ¿no? Ahorita salta. ¿Ves? Ahí tuve que hacer la derecha. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! La voz de este pata sí está chévere. Mira, mira, mira. Parece como si no se definiera entre si quiere estar en gráficos ultra o en gráficos sin ultra. Parece un dinosaurio. Parece... No lo veo tanto como dinosaurio la verdad. ¡Ven! En todas partes, ve. ¿Pongo o no pongo basurita? Ve. De repente se arregla si no lo pongo en ultra, ¿no? Creo que está en ultra. En gráficos ultra. Mamá, papá, yo. Yo. Las ruedas. Henry. El perro Henry. El perro Henry. Tiene que marcha una noche a luna. El perro Henry. Los perro Henry. El perro Henry. Quiero que me ayudara. Diga adiós a él. No estoy seguro de que sea una buena idea. Tienes un trabajo en mi mente. Entiendo. Luego, tal vez debería. ¿Crees que debería? No lo deseo. ¿Simon? ¿Dónde estás, chico? ¿Papá? No, chico. ¿Tienes que ir de nuevo? Papá tiene que ir a trabajar. Una vez que me vuelvo, voy a pescar. ¿Te gustó eso, no? No me gusta cuando vas. Lo sé. Pero a veces, papá tiene que trabajar. Es bueno para todos nosotros. ¿Entiendes? Sí. Pobrecito. Ella. Sí, padre. Sí. No te preocupes, chico. Todo se va a acabar. Lo que ha hecho. Ay, ¡ahí está! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Estás haciendo la hora? No. Eso es 아냐. Solo vas a mí. Me voy a poner un endo. Me voy a liberar. No, no nos dejará. El monstruo es... No te preocupes con el monstruo, chico. Me voy a hacerlo. Me voy a ponerlo para bien. No, si nos dejará. ¿Qué dijiste? ¿Qué diablos eres? ¿Qué diablos eres? ¿Qué te esperabas de encontrar aquí? ¿Tienes una consciencia culpable? ¿El niño detrás del monstruo? No hay niño. Solo... Me. No. 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 Marianne? Marianne! I remember... It's him. It was always him. Thomas. Thomas... He is gone. You're too late, girl. It's you. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillianne? Me. I was already dead. Your father... made sure of them. You didn't know... Asagatua. I'll marry Ann... ¡Forgó su propio padre! Entonces... ¿Quién era? ¿Quién mató ella? ¡Nos viven a su esposa! ¿Qué pasó con ella? ¡Biense mi! ¿Era la médica? ¿La pintadora? ¿El monstruo de la luz? Quizás... 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 Quizás era nuestro propio papá. ¿Qué diablos estás hablando? Quiería salvar nos. Para salvar a ella. Quizás... En una manera, eso es exactamente lo que ha hecho. ¡Eso es maldito! ¡Eso es maldito! ¡Eso es maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! They're all around you. Just give it a snake. Then it's about time to clean it up. Once. Then for all. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Henry! ¡Suscríbete al canal! para mí. Es la Casa Roja, se supone, ¿no? ¡Suscríbete al canal!